en cuba no existe democracia y se lo voy a mostrar ahora existen derechos políticos en cuba si yo mañana quiero hacer un partido y tengo mil gente que quieran ir conmigo y unirse lo aceptarán no porque en cuba sólo existe un partido reconocido legal cualquier otro partido es ha sido y siempre será según las leyes de ellos ilegal así que igualdad de derechos políticos no existen primer punto por lo cual no hay democracia